Realizan pruebas rápidas de modo gratuito para descartar VIH en piuranos. Para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, la ONGHF Perú, junto con el Ministerio de Salud de Piura, realizaron una campaña de descarte de VIH. Esta iniciativa se realizó en la Plaza de Armas de la Ciudad, en la que varios piuranos asistieron a realizarse este descarte, que es completamente gratuito. La representante de la ONGHF Perú mencionó que ya están atendiendo a los pacientes que padecen de esta enfermedad en sus instalaciones. Sí, la población se ha acogido a la campaña, se ve que se está viniendo bastante la convocatoria y vamos bien, recién estamos empezando, tenemos una hora que hemos empezado. ¿Cuántas pruebas tienen pronosticadas para realizar el día de hoy? Bueno, nosotros como institución, por el distanciamiento y todo ese protocolo, nada más tenemos para 50. Para 50. ¿Y esta campaña viene junto con el...? Ministerio de Salud. ¿Cuál tiempo vienen trabajando este tipo de proporciones? Con el Ministerio de Salud ya tenemos cerca de cuatro años trabajando. Cuatro años trabajando. ¿Cómo ha sido el tema de la pandemia? ¿Se han visto afectados el tema de la ONG para poder llevar tratamiento con los pacientes que tienen esta enfermedad? Lo hemos estado haciendo virtualmente. No hemos hecho presencial, pero lo hemos estado haciendo virtualmente. La vinculación, porque nosotros no solamente como institución nos dedicamos a sacar las pruebas rápidas, sino hacemos la vinculación. Ah, la vinculación. ¿Ya empezaron a recibir tratamiento en la ONG o todavía hay algunas complicaciones que se están derivando en Santa Rosa? No, recién el día de ayer, martes, la institución AHF ha empezado a entregar tratamiento a los pacientes que son diagnosticados ahí en el centro de testea. ¡Gracias! ¡Gracias!